Desde tempranas horas se habilitaron los desembolsos para el pago de indemnizaciones a herederos de las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner en el Ministerio del Interior. Los beneficiarios cuyas resoluciones estén comprendidas dentro de los números citados a presentarse esta mañana podrán hacerlo en las instalaciones de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado del Ministerio de Hacienda, señaló el jefe del Departamento de Procesos y Transferencias, Rodolfo Rolón. Tras una resolución del señor Ministro de Hacienda autorizó que se realice el pago a los herederos de las víctimas de la dictadura del periodo comprendido del año 2007. Sin inconvenientes pueden venir, nosotros vamos a tener los cheques en nuestro poder, vamos a entregarle a los titulares de manera personal, tienen que traer el único requisito de la presentación de la cédula de identidad. Según informó este pago se cumple mediante el ahorro que ha logrado el Ministerio de Hacienda al cambiar la fórmula de cálculo para el pago del retiro voluntario a los funcionarios que se acogieron a este programa. Esto ha posibilitado una reprogramación presupuestaria de 6.400 millones de guaraníes.